¡Hola, niñas! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprenden Casa 3! El día de hoy, en la asignatura de Ciencias Naturales, veremos el frío cambian los objetos. Y para eso, vamos a hablarle al maestro Ezequiel. ¡Hola, maestro! ¡Hola, Mariana! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Gracias! Te saludo con el corazón. ¡Hola, niñas y niñas! Espero que se encuentren muy bien. ¿Recuerdas que en la clase pasada estábamos viendo cómo cambian los estados de la materia de acuerdo a cuando aumentaba la temperatura? Ahora vamos a ver lo contrario. ¿Qué pasa cuando disminuye esa temperatura? Por ejemplo, empecemos viendo esta imagen. Dime, ¿qué ven? Vamos a ver la imagen. ¿Qué ves, Mariana? ¡Ay! Veo cómo se está formando un copo de nieve, maestro. El copo de nieve es sólido. Pero, ¿de dónde está viniendo? ¿Cuál sería su elemento líquido, por así decirlo? El agua. El agua. Pero aquí lo estamos viendo en cámara muy, muy rápida. Necesita un poco de tiempo para que se enfríe el agua y se vuelva hielo. En este caso, un copo de hielo o de nieve. Pero, viendo que está disminuyendo la temperatura, es decir, está haciendo frío para que su temperatura sea baja, estamos viendo que el agua se vuelve hielo. ¿Qué otro objeto se puede hacer sólido con esta temperatura que baja? ¿Se te ocurre alguno? Por ejemplo, el chocolate. Ah, este también. Cuando se te derrite, está en líquido. Y lo metes al refrigerador. Y se congela. Se congela. Se vuelve a hacer sólido. ¿Se te ocurre algún otro? Ay, pues, casi todo lo que metemos al refri o al congelador. Casi todo lo que es líquido lo podemos meter al refrigerador o disminuir su temperatura y se vuelve un sólido. Veamos. Vamos a armar un rompecabezas, Mariana. Es un reto un tanto difícil. A ver. Vamos a armar un rompecabezas en el cual vamos a identificar los estados de la materia. Muy bien. Velo muy bien ahí en la pantalla. Muy bien. Ay, qué bonito está. Muy bien. Tratemos de armarlo. Perfecto. Pero vamos a ir comentando que vamos viendo en las piezas. ¿Te parece? Sí. ¿Con cuál empezamos? Tú agarras las piezas y vamos a armarlas en el piso. Ok, miren. Voy a agarrar estas dos. Y voy a ponerlas aquí. Es una nube. Es una nube y todavía se ve algo abajo. Sí, hay unas pequeñas ahí gotitas de agua. A ver, ¿qué otro? Entonces vamos a ver cuál sería el que sigue ahí. Si es esta o es esta. Yo creo que es esta. Muy bien. Y luego, tiqui, tiqui. Identifica bien qué tenemos en el pesaje. A ver, supongo que viene este de aquí porque es la parte de abajo que tiene a la niña. Muy bien. Y continúa el árbol. Y continúa el árbol. Muy bien. Entonces ahora hay que terminar con la nube. Sí, está partida la mitad. Todavía le falta un pedazote. Ajá. Muy bien. Bien, listo. Pero todavía falta la otra parte. Pero, ¿qué te parece, Mariana, si lo volteamos para que las niñas y los niños lo puedan ver? Perfecto. A ver, tiqui, tiqui. Muy bien, niños y niños. Pero veamos, en la imagen que está armando Mariana, ¿qué vemos ahí? Una nube, gotas de agua, una niña. La niña. Un árbol. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podremos encontrar en esta imagen? Hay más gotas de agua. Hay un río en alguna parte. Todavía no llegamos a él, pero... Hay un río. Exacto. Está la montaña. A ver, ayúdeme, maestro. Por ejemplo, aquí tenemos... Este... A ver... Estoy viendo que continúa la montaña, pero hay algo muy raro ahí. A ver. ¿Qué hay de raro ahí? Se ve algo cayendo, pero... Claro. Hay que completarlo. Es como copos de nieve. Ah, mira, acá hay otro. Exacto. Aquí está. Y están cayendo de la nube, maestro. Pero... Pero entonces los copos de nieve caen de las nubes. ¿De las nubes? ¡Guau! Oye, pero las gotas de agua también caen de las nubes. ¡Ah! Entonces... Oye, acá tenemos otra niña. A ver, a ver, a ver. ¿Pero dónde irá? ¿Ya lo encontraron, niñas y niños? A ver, vamos a ponerla acá. A ver, este lo voy a poner acá. Ajá, ajá. Y entonces falta... ¡Ay, ya encontré! Oye, aquí abajo de la nube que acabas de poner, hay como unas bolitas... ¡Ay, son como granizos! ¡Como granizo! Exacto. Y también cae de la nube. Entonces está cayendo copos de nieve, granizos y gotas de agua de la nube. ¿Cómo es eso, maestro? O sea, ahorita que terminamos nuestra imagen, lo vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Solo faltan dos, maestro. Solo faltan dos. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo creo que esta va... ¡Ay, niñas y niños! Ya nos hicimos bola. A ver. Creo que estaba aquí. Sí, creo que sí. ¿Y la que faltaría? Estaba allá. Exacto. ¡Perfecto! Ok, muy bien. Pero ahora identifiquemos. Ya estábamos viendo gotas de agua, granizo. Copos de nieve, las nubes. Dijiste un río. Exacto, ahí está. Pero viendo específicamente a estos, ¿qué estados físicos de la materia encontramos? Ah, mire, el río es líquido. Ajá. Al igual que la lluvia. Podemos ver que el granizo y los copos de nieve son sólidos. Exacto. Y a ver, maestro, dígame, ¿las nubes son gaseosas? Las nubes, a pesar de que estamos acostumbrados a decir que es un gas, porque decimos, ah, es un gasecito que está ahí flotando. Ajá. La realidad es que no es un gas. ¡Guau! Las nubes son pequeñas partículas o esas gotas de agua, es decir, un líquido, pero está tan pequeñito que se mantiene a esa altura. Es decir, una nube es un líquido. ¡Ah! ¿Escucharon eso, niñas y niños? ¡Guau! Pero, y entonces, si ya tenemos el sólido y el líquido, el gaseoso, ¿cómo lo, dónde lo podemos ver? ¡Mmm! Qué curioso. Sí, exacto. Porque para que suba esas gotitas o esas partículas de agua y se forme una nube, necesita subir. La temperatura. Se necesita hacer un gas. Exacto. Pero entonces ocurre que cuando el sol calienta el agua, este se evapora, creando vapor de agua y sube. Ya como arriba hace más frío, el vapor se condensa, es decir, se forma líquido. Esas pequeñas gotitas de agua que forman las nubes. ¡Mmm! Pero entonces podemos ver que encontramos los tres estados físicos de la materia en este rompecabezas. Sí. Pero, ¿en cuál podemos ver aumento de temperatura del agua al vapor? Es decir, cuando se calienta el agua, sube el vapor de agua, hay un aumento de temperatura. Pero si estamos viendo el frío, ¿qué está ocasionando el frío? Ah, el frío ocasiona que se congele el agua. Y puede formar o copos de nieve, o si es todavía más frío, puede compactar el agua y hacerlo como hielo, que sería el granizo que está cayendo. Es verdad. Entonces podemos ver cómo se enfría el agua. Pero veamos, ¿qué otras transformaciones podemos ver? Vamos a verlo. ¿Cómo afecta la temperatura a estas transformaciones? Por ejemplo, de líquido, mientras menos temperatura, pasará a ser un sólido. Un sólido. Si es un gas, mientras menos temperatura, pasará a ser un líquido. Entonces podemos ver que a menor temperatura pasaría de gas, líquido, sólido. Si la temperatura desciende, el agua cambia de estado físico. Pero, ¿sólo el agua? Ayer vimos que no solamente el agua con el aumento de temperatura, pero en la disminución. Ya vimos, por ejemplo, el chocolate. Ajá. Pero, ¿alguna vez has estado, cuando estás en el baño y te estás bañando con agua caliente, ¿qué pasa en el espejo? Se empaña. O cuando vas en un coche. Ajá, claro. Y llevas las ventanas cerradas y tal vez está lloviendo afuera. Ajá. ¿Qué pasa en las ventanas? Se empañan. ¿Pero qué es ese empaño? ¿Es vapor? ¿Es vapor o es un líquido? ¿Es un gas? ¿Es un líquido? ¡Ah! ¿Qué es, maestro? ¿Qué es? Mira, vamos a ver estos ejemplos de este proceso de disminución de temperatura. Vamos a verlos. ¡Vamos! En lo que tú los ves, yo voy por un material que vamos a ocupar. ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando ahí? Si estamos hablando de que estamos disminuyendo la temperatura, podemos verlo en el rocío de la mañana. Como hay humedad en el ambiente, obviamente cuando está el sol, pues esa humedad se evapora. Pero cuando cae la noche, hace frío. Entonces, pasa de ser un gas a un líquido, por eso en las plantas se llega a ver esas gotitas. En el caso del baño, cuando uno se está bañando con agua caliente, pasa lo mismo. El agua caliente también tiene vapor de agua, al entrar en contacto con el espejo o con un vidrio, como es más frío, entra en contacto y se hacen esas gotitas, porque pasa de un estado físico a otro. Es decir, de vapor a líquido, pero ¿te gustaría generar tu propio rocío aquí en el salón de clases? ¡Claro que nos encantaría! Y es muy fácil, pero si lo vamos a hacer en casa niñas y niños, tienen que tener compañía de un adulto. Recuerden que todos los experimentos tienen que estar supervisados. Perfecto. Vamos a necesitar solamente tres frasquitos de vidrio, agua caliente y hielos. Hielos. Eso es todo lo que necesitamos. Perfecto. ¿Y el otro vacío? El otro vacío. Muy bien. Vas a colocar, Mariana, por favor, el que está vacío encima del que está con el agua caliente. Tienen que embonar, digamos que tienen que estar como conectados. ¡Uy, ahí estamos! ¿Qué va a pasar aquí? Como es un espacio cerrado y el agua está muy caliente, el agua al estar caliente, ¿qué pasa? Se evapora. Entonces todo ese vapor está quedando encerrado en el recipiente de arriba. Ajá. Ahora vamos a poner el recipiente con hielos arriba del que tenemos. Es decir, como si hiciéramos una torre. A ver. Y lo vamos a dejar reposar un momento. ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí? Estamos poniendo el agua caliente que tiene vapor de agua. Es decir, ese vapor está quedando en el frasco del medio. Ajá. ¿Qué estoy haciendo con el hielo? Aumentar o disminuir su temperatura. Disminuir para que entonces cuando entre en contacto con algo más frío. Como es un gas, al estar más frío o el vaso más frío se va a volver un líquido. Líquido. Es decir, vamos a poder después de un tiempecito. Miren maestro, aquí empieza. ¿Ya viste? Sí. ¿Se ven unas gotas de agua? Exactamente. Pero ahí no hay agua como tal. Es el vapor que se está convirtiendo en un líquido. Sí, en un líquido. En una especie de rocío. En una especie de rocío. En las flores. Miren. Guau, maestro. Qué interesante. ¿Ya viste cómo el cambio de temperatura afecta mucho también a los materiales? Ajá. Ayer lo veíamos cuando aumentaba la temperatura. Ahora podemos verlo cuando disminuye la temperatura. Guau. Miren, ya empezó más y más. Más y más. Y lo dejamos, se va a llenar todo el frasco. Perfecto. Pero viendo este proceso de enfriar las cosas, hay un objeto que tendemos a comer mucho y nos gusta. Y requiere también de esto, del frío. ¿Qué objeto es? Los helados. Uy, qué rico. Las paletas de hielo. Sí. También están un proceso para elaborarse en el cual tienden a cambiar de estado. ¿Lo vamos a ver cómo hacen estas paletas o estos helados? Uy, sí. Vamos a conocer cómo es este proceso. Y como se trata de helados, la química es muy importante. ¿Cómo interviene la química en el proceso de los helados, Leti? Mira, vamos a hablar de la norma oficial mexicana. Para empezar a entender un poquito esto. Entonces, la definición que nos da la norma oficial mexicana es que el helado es un alimento, un alimento que se obtiene a través de una congelación, de una mezcla pasteurizada en donde intervienen muchos ingredientes. Entonces, tenemos elementos lácteos, tenemos edulcorantes, tenemos elementos grasos, tenemos fruta. Entonces, esto quiere decir que realmente es un alimento, no solo es ese postre delicioso, ¿no? Si no es un alimento en donde tú estás obteniendo vitaminas, proteínas, minerales. Y entonces, pasa a formar parte de tu dieta, ¿sí? Me encanta hablar de esto porque en realidad es que a todos nos gusta el helado, ¿sí? Y pueden estar seguros de que pueden complementar su dieta. Ahora estamos con Marisela listas para preparar una delicia helada. ¿Qué vamos a hacer? Paleta de Mamey con Almendra. Las cantidades que tenemos aquí es para un molde que tiene 40 paletas de 140 gramos. Y para esto vamos a usar nuestra base, que son 2,895 gramos. Vamos a usar 568 gramos de leche y 247 gramos de azúcar. Adicional a esto, el ingrediente, pues se puede decir que va a dar el sabor y la textura de esta paleta son 1,590 gramos de pulpa extraída de Mamey. Y ya como toque final para potencializar el sabor y hacer esa mezcla que tiene nuestro producto, usamos almendra previamente tostada. Es muy importante también el tiempo de misturado, no deben de ser más de dos o tres minutos. Esto es para no generarle tanto aire, sobre todo en esta que es una paleta. Y la pulpa se va echando poco a poco. Sí, vamos agregando la pulpa conforme te lo vaya permitiendo tu misma mezcla. Mira, sí, es de poco en poco para que se vaya mezclando bien, si te das cuenta. Eché una parte, ya que está incorporada, entonces puedo ponerla de más. Una vez que tenemos ya elaborada nuestra mistura, entonces vamos a ponerle el toquecito final para nuestras paletas, que en este caso es almendra tostada, picada y tostada. La agregamos para ya pasar ahora sí a la parte de llenado del molde y meterlo a nuestra máquina a congelar. Ahorita nos vamos a auxiliar de un globo. Esto lo hacemos constantemente para que, en este caso que se le puso almendra, todas nuestras paletas tengan, no se concentre. Normalmente cuando ponemos algún ingrediente adicional, tiende a irse hacia abajo o acumularse en un solo lugar. Entonces con esto nos va a ayudar para que todas las paletas tengan almendra. Que tiene que estar con una temperatura de menos 20 grados centígrados. Y vamos a dejar que empiece a congelar las paredes. Esto es aproximadamente 7 minutos y entonces podemos hacer el empalillado. Ya transcurrió el tiempo necesario, ahora vamos a colocar los palitos. Así es, ya dejamos pasar 7 minutos. Si te das cuenta, nuestras paredes ya están congeladas. Entonces es el momento que podemos empalillar nuestras paletas de mamey. ¿Y cuál es el tiempo total de congelación para las paletas? Entonces, 20 minutos y está en la temperatura adecuada. Te estoy hablando de una temperatura de menos 20 grados centígrados. Transcurridos los 20 minutos, ¿qué es lo que va a suceder con las paletas? Vamos a hacer un choque térmico. Como te das cuenta, sacamos a menos 20. Entonces, jalamos una paleta. En cuanto a esta se despegue, es el momento de retirarla del agua para que no tenga excesivo derretimiento. En el momento que empiecen a despegar, ese es el momento en que tú retiras. Y te das cuenta, tienen un poco de derretimiento las paredes. Entonces, entre más tiempo la pongas en el agua, más derretimiento vas a tener. Lo ideal es ir checando la temperatura con el agua y ese es el momento en que hay que desmoldar. ¡Guau! Esta es la manera más rica de ver este cambio de estado. Y que podemos ver que es algo dentro de nuestra propia cultura. Que ocupamos para este cambio de temperatura, para crear un postre. Que a veces es nutritivo. Hay que comerlo con moderación, pero llega a ser nutritivo. Pero ya lo vimos en la comida, estamos viendo también en el agua. Pero la clase pasada vimos que una vela, cuando aumentaba su temperatura, se hace un líquido. Ajá, porque era grasoso el material que... Exacto, porque la parafina es un material grasoso. Pero alguna vez la has dejado, una vez que la prendes, cuando la apagas, ¿qué le pasa? Se endurece, se... Pero, ¿qué estaba pasando? Le estoy quitando el fuego. Tal vez estoy disminuyendo su temperatura. Exactamente. Ahora, la doctora Daniela Franco, de la UNAM, nos ayudará a hacer un resumen del tema. ¿Qué vimos esta semana? Los cambios de estado. Niñas y niños, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Franco, soy experta en química. Y el día de hoy me gustaría que platicáramos sobre los cambios de estado de agregación de la materia. ¿Qué es el estado de agregación? Llamamos estado de agregación cuando nos referimos a si la materia se encuentra en forma sólida, líquida o gaseosa. Esos son los tres estados de agregación más importantes. Existen otros, pero en este momento estos son los tres más importantes que son los que nos encontramos todo el tiempo a nuestro alrededor. La materia la encontramos sólida, por ejemplo, el agua, cuando la encontramos en forma de hielo, líquida, el agua normal, o gas, por ejemplo, en forma de vapor de agua. Estos tres estados de la materia van a depender de la temperatura. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que saber para esto es que la materia está compuesta de partículas. Y las partículas son muy, muy, muy pequeñitas y nos van a tener una serie de movimientos en función de la temperatura. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento. Imaginemos que tenemos el mismo volumen de agua en un vasito que de aceite en otro vasito. Entonces, llenamos ambos vasitos con el mismo volumen y los congelamos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Si lo hicieras en tu casa y pusieras una marca en donde se observó cuánto volumen habías puesto, te vas a dar cuenta que una vez que se congele, el aceite va a haber reducido su volumen y, en cambio, el agua lo va a haber expandido. Entonces, ¿qué está pasando? Normalmente, los sólidos vamos a tener que las partículas se encuentran con poco movimiento. Cuando tenemos un sólido, las partículas se encuentran muy juntas y con muy poco movimiento y no se están moviendo por todos lados. Se quedan donde están. En el caso del aceite, esto se refleja con una compresión del volumen. El volumen se ha reducido. Y eso le va a pasar a la mayoría de las sustancias cuando se congelan. Normalmente, los sólidos son más densos que los líquidos. El agua es una excepción. Estamos muy acostumbrados a ver el agua y nos parece una sustancia de lo más normal. Pero, en realidad, el agua es verdaderamente fantástica. Y una de las razones por la que es tan fantástica es porque se expande cuando se convierte en hielo. Y es por eso que no debemos dejar botellas de agua llenas en el congelador porque se pueden tronar cuando se expanden. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso? Estamos viendo que las partículas del agua también se encuentran muy juntas, pero se ordenan de una forma muy especial. Y este ordenamiento no les permite estar tan cerca. Es por eso que el sólido es menos denso que el líquido. Ahora, dejemos nuestros sólidos de aceite y agua a que se empiecen a derretir. Si los dejamos a temperatura ambiente, poco a poco, el sólido se va a empezar a convertir en el líquido. ¿Qué está pasando? Estamos aumentando la temperatura. La temperatura le da energía a las partículas de nuestro líquido para que se muevan. Y cuando se mueven, pueden cambiar de estado de agregación de sólido a líquido. ¿Qué es lo que vamos a observar? Durante el proceso de descongelamiento, vamos a observar que en algún momento vamos a tener ambos estados juntos. Vamos a tener al líquido y al sólido. Cuando tenemos, por ejemplo, el líquido y el sólido del agua, vamos a ver que el hielo flota. Eso lo vemos muy a menudo cuando nos tomamos un agua fresquita con hielos. El hielo siempre se encuentra hasta arriba. Esto, nuevamente, es realmente muy espectacular. La mayoría de las sustancias, como en el caso del aceite, el sólido se va a encontrar en la parte de abajo del líquido. ¿Por qué? Porque el sólido es más denso. Continuemos subiendo la temperatura para ver el siguiente cambio de estado. Por ejemplo, si ponemos el agua en una estufa, lo que vamos a ver es que ahora sí las moléculas se van a poder mover mucho más rápido. Mover tanto más rápido que van a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Y cuando se encuentren en estado gaseoso, van a poder ocupar muchísimo más volumen porque van a estar moviéndose ahora sí que por todos lados. Espero que esto te haya parecido muy interesante. Síguete cuidando, utiliza cubrebocas y lávate muy bien las manos. Hasta luego. Entonces estuvimos viendo que, por ejemplo, los gases, cuando desciende su temperatura, ¿qué se llega a convertir? ¿En qué estado? En líquido, maestro. En líquido. Y un líquido, cuando lo pones o desciende su temperatura, ¿qué le pasa? Se solidifica, se vuelve un sólido. Exacto. Entonces podemos decir que de gas pasa a líquido y de líquido a sólido, siempre y cuando haya una disminución de su temperatura. Y ya vimos que no solamente, como dicen de pantalla, podemos ver muy bien hasta los tres estados físicos de la materia. Exactamente. Un líquido, un gaseoso y un sólido. Exacto. Y el gaseoso convirtiéndose en líquido. Ajá. Podemos ver entonces que no solo el agua, el agua es el material o el objeto más común de ver estos tres cambios. Pero ya vimos que en las velas se puede, en una paleta, en un helado. Entonces podemos encontrar muchas interacciones en los materiales que hacen estos cambios debido a la temperatura. ¿Pero qué crees, Mariana? ¿Qué? Nos vamos a quedar fríos porque ya se nos acabó el tiempo. Ay, maestro Ezequiel, muchas gracias por venir a compartir con nosotros su conocimiento. Gracias a ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con El frío cambia los objetos. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con Lengua materna. Y ahora sí, maestro. Nos quitamos el frío porque ha llegado el momento de... Movernos. Sí. Muy bien, vamos a movernos, pero para esto hay que quitarnos mucho, muy bien el frío. Justo para quitarnos el frío hay que movernos, maestro. Ay, pero... Con calada. Paraná. Paraná. No, no, no No, no, no Bienvenidos y bienvenidas a Aprende Rápido La pregunta de hoy es de ciencias ¿Están listos y listas? Sí Tendrán 5 segundos para elegir la respuesta correcta Comencemos ¿Qué hueso une el codo con el hombro? A. Cúbito B. Húmero C. Radio La respuesta correcta es B. Húmero El húmero es el hueso más largo del brazo Une al hombro con el codo La palabra húmero proviene del latín humerus Que significa hombro Así que la próxima vez que alguien les pregunte ¿Qué hueso une el codo con el hombro? Recuerden que es el húmero Finalmente No olviden que lavarse las manos varias veces al día Durante 20 segundos Con suficiente agua y jabón Ayuda a prevenir enfermedades Adiós Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda para resolver tus dudas ¡Contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 5541-7204-13 ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto En la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3 Los puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en Casa Aprende en Casa